Salve, este es el flow que tú quieres, mami. Este es el flow, hasta las cinco de la mañana. Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte. Como dice, lloro por quererte, por amarte y por desearte. Como dice, ay cariño, ay mi vida. Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Sale! Ajá. Pa' que te lo goza, ay pa' que te lo goza. Yo, yo, yo. Pa' que lo bailes, pa' que lo goza. Yo, yo, yo. ¡Ahí! ¡Gosa la mano! ¡Gosa la mano! ¡Gosa la mano! ¡Abalancha orquesta! ¡Falte cinco! ¡Falte cinco! ¿Cómo dice? Bueno. Ay, lloro. ¿Se lo sabe? Por quererte, por amarte y por desearte. ¡Cándalo, cándalo! Más fuerte, más fuerte. Te digo que yo lloro, por quererte, por amarte y por desearte. Y ese grintico es bien chévere, más fuerte. Ay, cariño, ay mi vida. Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. No, no. Ah, ah, ah. De repente, de te exhala, te desclose, te dámate, quítate, alemante, déjate de aparte, que ya te va a retratarte. Levanta el demote hype Levanta el demote hype